Se abre una grieta entre dos villanas y al parecer no hay puente que las pueda volver a unir. Y como si eso fuera poco, una villana hace una decisión drástica, fuerte. Vamos a ver qué pasó esta semana con nuestras villanas. Los días pasan y las villanas se dicen sus verdades. Algunas buscan alianzas y otras pues quieren ver el mundo arder. Hablamos con Cintia para que nos diera su punto de vista. Vamos a ver. Y estamos una vez más con una de las villanas favoritas de la televisión latinoamericana, la muy querida y talentosísima Cintia Claytbox. Cintia, gracias por estar con nosotros otra vez. Ay, a ti Enrique, gracias a ti. No, 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 estamos como con sentimientos súper encontrados. A mí se me hace, no sé, o sea, de verdad que siento porque me encanta cuando vienes, como compartimos en estas vacaciones. Pero hoy fue tu salida en el segundo viaje que haces con las villanas. Cuéntame un poquito de cómo te sientes después de esta experiencia. ¿Cómo me siento? Pues la verdad es que no me voy porque haga un berrinche, me voy porque tengo trabajo que hacer. Pero me voy muy triste. Me voy muy triste porque en el viaje pasado, porque yo no estuve de acuerdo con algo, se me tiraron a la yugular. Y ahora, si no estoy de acuerdo con algo, también me quieren acribillar. Y yo creo que la amistad radica en la diferencia de esa otra persona. Yo, si eres igual a mí, no te voy a aprender nada. Si tú eres diferente a mí, voy a aprender mucho más de ti. Entonces, la cerrazón de odiar a una persona, porque no piensa como tú, me sentí muy agredida. Y dos, muy triste, porque, caray, yo pensaba que Gabriela era distinta. Y aprendí que no a todo mundo le gusta que te metas en lo que no te importa. Que cada quien tiene que aprender por sus propios errores. Y que yo a la única en la que tengo que proteger hasta su mayoría de edad, se llama Elisa. Entonces, me voy muy triste porque quise proteger a una amiga y no lo hice de la mejor manera. Y porque hubo otra que tampoco tuvo la honestidad de decirme las cosas de frente. Y yo con ese tipo de personas no me siento bien. Me voy triste y me siento dolida del corazón. Porque teniendo un paisaje tan hermoso, con tantos conflictos que tiene el mundo, con tantas cosas tan graves, me parece frívolo pelearnos por tanta estupidez. Sí, la verdad, ver la escena del helicóptero estuvo muy difícil. Cuando llegaste al helicóptero... No, hombre, me rompió el corazón. Porque yo, además, un día antes, con todo, y que se cansó de ser agresiva, pasiva, con toda la educación del mundo, cuando jamás en la vida le hice una grosería. Aunque no sea santo de mi devoción ni yo de la de ella. Pero me sentí humillada. Porque, además, yo ni quería ir al helicóptero. Yo vine a este programa no va a sacar mis personajes en vivo. Yo soy una actriz, soy un ser humano. Que soy buena para trabajar como actriz. Y mis villanas han sido icónicas. Pero Cynthia Clipbo no es una villana. Eso lo hago en mi trabajo. Ellas sí son villanas en la vida. Y qué miedo. Bueno, pero tuvimos tener un momento muy bonito con Aileen. Sí. Cuando llegó al cuarto y compartieron juntos en la recámara. Sí. Hablaron de cosas muy bonitas. Sí. Sí, pero Aileen es muy distinto. Aileen es amiga mía desde que tengo yo 27 años. Y ella es mucho más chica que yo, para que no saquen buenas. Pero ha sido mi hermanita. Y ella está... Nuestras hijas van a la misma escuela. Es amiga de otra hermana mía de la vida que siempre me ha protegido, que se llaman Alay. Aileen y yo nos hablamos en este show fuera del show y como sea. Ella es una hermana. Y contenta me voy porque Sabine ya tiene nombre. Porque de verdad que Sabine es un ser que se merece en esta vida ser feliz. Y yo espero que ella, en proporción a lo que ha sufrido, en esa misma proporción encuentre la felicidad. Absolutamente. Y bueno, y se te desarrolla una posible amistad muy bonita también con Geraldine. Sí, la verdad es que Geraldine me gusta porque es como yo. Ella dice las cosas de frente. Es una persona... Y ojalá yo fuera como ella, porque ella es mucho más educada que yo para decir las cosas. Yo tengo que aprender eso de Geraldine. Y Mariana. También Mariana. Marianita, que joya bendita, gasajo del corazón. Porque esa mujer, qué linda niña, qué amable, qué deliciosa personalidad. Qué chava tan... Así como es grandota y bonita, por dentro también. Entonces fueron grandes adquisiciones. Bueno, y yo sé que... A lo mejor esta pregunta necesita un poquito más de tiempo que pase, pero te vimos compartir una amistad bonita y unas experiencias muy bonitas en las primeras vacaciones con Gaby. Yo personalmente aquí, esto meto... Mi punto de vista personal, a lo mejor me encantaría verlas pasar este problema. Un día a lo mejor poder hablar de lo que pasó y posiblemente encontrar un camino de vuelta. Gabriel le invitó de antemano a Laura para desgraciarnos la vida, como lo ven en el primer capítulo. Y yo llegué con aquella inocencia y se ve el abrazo que le doy con tantas ganas de verla. Y cuando vi el primer capítulo me quedé helada. Porque hablando... Diciéndonos asesinas... ¿Estás seguro? A mí me hace dudar lo de su envenenamiento porque si con esa frescura me llama asesina. Entonces me duele muchísimo porque nosotros llegamos bien emocionadas y yo, deja las perras que esperen. Yo no puedo ser amiga de eso. Me da mucha vergüenza. Pero yo sí tengo un sentido de la dignidad muy grande. Y ella me hirió más allá de lo herible. Me rompió el alma. Y mis amigas y mis amigos que tienen... Que tengo el privilegio de ser su amiga es gente que ha estado conmigo en los peores momentos de los mejores. Nunca me han venido. Entiendo tu punto de vista. Yo quisiera saber que a tus fans, a la gente que te quiere, que te apoya en todo el viaje, ¿qué quieres que se lleven ellos? De haberte visto vivir esta experiencia. Pues que lo que ven es lo que hay. Que yo soy la misma aquí, allá, a Cuellar, a menos que me paguen por hacer un personaje. Y que seré la mejor o no, pero soy de una sola pieza. y que Cintia que vos siente. Y que sufrimos igual que ustedes. Y que también tenemos desamor. Y también somos mujeres trabajadoras. Y también tenemos conflictos en la vida. Y la única diferencia es que yo escogí una carrera diferente donde puedo entrar a sus casas. Pero soy tan mujer sensible e imperfecta como cualquier otra persona. Bueno, Cintia, de verdad que no me canso decirte que es un lujo y un privilegio trabajar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en esta aventura. Y recordarle a todos los que nos están viendo que todavía quedan dos episodios más de Secretos de Villanas. Así que acompáñenos todas las semanas aquí en Canela TV. Y bueno, aquí los esperamos y una vez más, gracias Cintia. Un placer verte siempre. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Chao. Y este episodio llegó a su fin pero el próximo episodio del After Show promete ser igual de emocionante. Así que quédate con nosotros y descubre más de Secretos de Villanas en nuestro próximo episodio.